Tu sal a caminar, te espero en el bar Tengo un par de porritos pa' quemar Si te animas a entrar, prometo estar en tu despertar Fácil, te lo olvidarás, tus penas irán Reemplaza la tristeza con tu libertad Y así todo mal, se irá después de verte cantar Y si de pronto no hay sol, disfruta la lluvia Que el viento te hará el amor Y si de pronto volvió Y si de pronto nació Y si de pronto no estoy Verás que todo te irá mejor Tú, yo, piénsalo bien Un juego de azar Donde ganan los dos primer lugar Si te animas a entrar Prometo estar en tu despertar Y si de pronto no hay sol, disfruta la lluvia Que el viento te hará el amor Y si de pronto volvió Y si de pronto nació Y si de pronto yo estoy Verás que todo te irá mejor Pa, 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 pa Prometo estar en tu despierta Prometo estar en tu desperta Prometo estar en tu despierta Prometo estar en tu despierta